Y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, hombre de Selección Colombia que viene haciendo las cosas muy bien en el balompié mexicano. Estamos hablando de William Tecillo. William, bienvenido a Winman Noticias. ¿Cómo le va? En primera instancia, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Y cómo están las cosas en México específicamente en su territorio? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Bien, afortunadamente bien. Gracias a Dios. Estoy en casa con mi familia y pasando estos momentos, sabemos que son complicados, pero bueno, estoy en casa pasando la mente tranquila, personalmente, gracias a Dios. Qué bueno, William. Nos alegra de eso, que esté muy bien usted y, por supuesto, su familia. William, ¿ya cuántos días en esta cuarentena? ¿Hace cuánto paró la Liga Mexicana? ¿Cómo han venido siendo sus trabajos de la mano del cuerpo técnico, claro, de manera virtual? Bueno, vamos a terminar la tercera semana, arrancamos la cuarta acá en casa, y bueno, mandando siempre trabajos para mejor ver la forma física, intentando hacer, bueno, cosas acá en casa, con la familia, moviéndose todos los días, pero bueno, disfrutando de la familia, ¿no? Creo que es un momento para, para pasar con la familia, también, también, porque nos tenemos espiritualmente con Dios, podemos poder nacer uno, pero es el único que nos puede sacar de, de todo esto, pero bueno, trabajando cada día para, para no tratar de, de, para ver la forma física, digamos, casi para un mes, y para uno es complicado también, ¿no? Entonces, hay que intentar moverse en casa cada día. Claro, William, bueno, mencionábamos entonces el tema de su club, cómo vienen manejando sus entrenamientos en casa. Tenemos que preguntarle, claro, por la Selección Colombia, ¿ha existido algún tipo de contacto por parte del profesor Carlos Quiroz, de su cuerpo técnico, específicamente con ustedes? ¿Sabe si hay algún, hay algún contacto con los jugadores de Selección Colombia? Bueno, sí, ha hablado con, bueno, nos han mandado tanto por ahí, que podemos hacer con, con videos, otros, de algunos movimientos en casa, pues, también preguntarnos sobre la familia, y creo que hoy en día, aparte, bueno, lo que yo le dije que hoy es lo más importante, lo que prioriza la familia, entonces, hablando de cómo está la familia, los hijos, entonces, ahí hemos tenido el mismo contacto, pero más, también, también, el amigo, también, el amigo, ¿no?, de la salud, que hoy en día, prioriza más. Claro, lo primero es la salud, y así se le ha dado esa prioridad al mundo del deporte. William, proyectando un poco lo que va a ser el futuro, ya estamos hablando del presente, de estar en casa, tranquilo, primero, la salud, ¿cómo se imagina ese futuro en la Selección Colombia? Usted viene siendo un hombre muy importante en el esquema del profesor Carlos Quiroz. ¿Ha ido consolidándose ya en lo que es la titularidad de la Selección Colombia? Bueno, no, todo eso se va ganando, creo que, en el equipo, donde está actual, el día a día, el seguir, obviamente, inclinándose bien, cada partido, se va haciendo, preparando a hacer las cosas bien, ayuda mucho también que el equipo, el equipo también bien, en cada uno, creo que al final, creo que ahí dos, el tenor de parada, estamos en segundo lugar, y creo que todo eso ayuda mucho también, ¿no?, empezamos a hacer las cosas bien, igual, solamente con mi co... William, sabemos que usted es un jugador polivalente, muy funcional para cualquier equipo, no solo a nivel de clubes, también a nivel de selección nacional, pero en este momento ya un poco más enfocado con esa posición de lateral izquierdo, de William, claro, sin dejar de lado su posición anterior, donde lo hace bastante bien, por supuesto, que es como zaguero central. No, bueno, pues, yo creo que acá siempre lo he dicho, pero también requiero intentar hacerlo de mejor posible. Acá, como está jugada, la peor que seleccionó, la peor que estaba, yo no había, entonces me colocaron a mí, y, bueno, se nos puede hacer las cosas bien ahí, entonces nosotros acá, de verdad, me utilizan la parte lateral, la parte central, de acuerdo a lo que él mire y lo que me necesite. Y yo, bueno, siempre estar a mi servicio, entrenándome muy bien, como te digo, donde mi gente, donde mi colegio, que me sentamos a encontrar las cosas bien, como te digo. Pues, William, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Whitman Noticias. En primera instancia, nos alegra que esté muy bien usted junto a su familia y que siga proyectando ese buen futuro con su club El León y también con la selección Colombia. Un abrazo muy fuerte y, por supuesto, seguimos pendientes de ustedes en el fútbol extranjero, William. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y un cliente, muchas gracias. Gracias.